muy bien amigos este día les traigo un nuevo método de reparación que pueden aplicar en los paneles que se han quedado sin imagen especialmente esto lo vamos a realizar en este panel lcd de 43 pulgadas muy utilizado en diversas marcas principalmente en la marca el y el cual pues ya sabemos que no está representando imagen ya explicamos el método de desconectar uno de los cables flexibles efectivamente vemos pantalla blanca a un lado pantalla negra al otro lado lo que significa que ese sector está en perfecto estado hemos hecho la misma prueba al otro extremo y tenemos el mismo resultado entonces qué está pasando si nosotros conectamos los dos cables flexibles pero el panel no da imagen ahí es donde nosotros tenemos que realizar un diagnóstico para determinar qué exactamente está sucediendo eso es lo que voy a enseñar en este vídeo y también les voy a enseñar el método que vamos a aplicar un nuevo método que aún no se encuentra en youtube no sé si algunos técnicos ya lo aplican pero yo se los voy a enseñar de una forma muy muy sencilla verán que en pocos segundos el panel nuevamente tendrá la imagen correcta desde luego antes pues tenemos que verificar que el panel entregue algunos voltajes y señales que se los enseñaré en este vídeo muy bien amigos si están interesados en este momento en la parte de arriba tendría que estar saliendo una tarjeta para que ustedes den clic y puedan ver este tutorial muy bien amigos entonces ahí los espero